La Alcaldía de Medellín, Antioquia, exalta el liderazgo y valor de todas las mujeres con el galardón honorífico medalla al mérito femenino, reconociendo su trabajo conjunto por la igualdad y la justicia social. Hoy más que nunca el liderazgo de ustedes es necesario. Necesitamos que den un paso adelante y yo estoy seguro que hay una ciudad entera que las está viendo en este momento y muchas jóvenes, mujeres y hombres que las están mirando y están diciendo si ellas pudieron yo también puedo y voy a dar ese paso. Cuando una mujer en nuestro país dice aquí no apoyamos guerras, es cuando en verdad podremos cambiar la historia para siempre. Entonces esto es gracias a ustedes y a todas las mujeres que nos ven. Energía femenina se esparce a la aurora, cambian, siembran, danzan semillas del presente. Yo quiero agradecerles no solo por lo que han hecho en cada una de sus acciones como ciudadanas, como líderes comunitarias o como servidoras públicas que hoy vamos a reconocer, sino ese rol que tienen de inspiradoras de una sociedad que de verdad las necesita, que de verdad necesita el liderazgo femenino. Cada mujer que logra identificarse como merecedora de esta distinción, pero también las otras personas que las identifican para ello, creemos que hay ahí una contribución a la visibilización de los aportes que las mujeres realizamos a la sociedad. Todas son ganadoras porque la sociedad es la ganadora, porque es esta Medellín la que gana, que al tiempo se convierte ejemplo para Colombia entera. Mi Dios les pague, gracias por hacer lo que están haciendo e invitarlas a seguirlo haciendo y a seguir inspirando a otros y a otras. Mi Dios les pague, muchas gracias. ¡Gracias!